Soy un navegante de estrellas, también un navegante de planetas Siempre buscando donde parar, soy capitán y piloto de mi nave Salgo a naufragar por ahí, al espacio aquí ya ya Siempre buscando donde aterrizar y si encuentro alguien de algo conversar En un rincón de esta galaxia, en un rincón de este universo Me encontrarán, danzando y cantando a las estrellas Danzando y cantando a las estrellas Soy un navegante de lugares donde nadie ha llegado Siempre buscando conquistar, en mis historias solo hay aventuras En un rincón de esta galaxia, en un rincón de este universo Me encontrarán, danzando y cantando a las estrellas Danzando y cantando a las estrellas Me ha contado la luna, que el sol lo vio llorar Me ha contado la tierra, que se está muriendo muy muy lento Me ha contado también Plutón, que discutió a muerte con Marte Y de Júpiter ni hablar Y de Júpiter ni hablar Sigo buscando en las galaxias Sigo viajando por el universo Sigo lanzando en los planetas Y sigo cantando en las estrellas 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 ¡Gracias!